Cuando el día amanece triste y gris burlándose de mí Solitario en un tren sin dirección Así me siento yo Y aunque viajo en el último vagón No pierdo la ilusión Tantas cosas que fui dejando atrás Que ya no volverán Y ese amor que busqué con ansiedad Y sigue sin llegar Pero escucho una voz dentro de mí Tengo que seguir El silencio de la noche Me dice una vez más Que en algún lugar te tengo que encontrar Y en silencio cada noche Comienzo a caminar Todavía queda mucho por andar Hasta el final Hasta el final Cada vez hay más gente junto a mí Y nada que decir La distancia me ahoga el corazón Y pierdo la razón Y aunque soy lo que siempre quise ser Así no lo soñé Así no lo soñé El silencio de la noche Me dice una vez más Que en algún lugar te tengo que encontrar Y en silencio cada noche Y en silencio cada noche Comienzo a caminar Todavía queda mucho por andar Hasta el final